... Pues mira, mi hermano, mi hermana, estamos en el antiguo edificio de la Tabacallera, en la Doloreta de Embajadores. Entonces, lo que estás viendo, pues es una exposición de arte contemporáneo. Y tan solo lo que te estoy enseñando es una pequeña muestra de todo lo que hayas puesto. Y en el fondo y de fondo estás escuchando fragmentos de películas, de canciones. ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 ajeno.